Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni. Las más ricas tortas y pasteles son de Mircodoni, con el cariño de siempre. Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo. Policía interviene al sujeto que haciéndose pasar como persona con problemas de salud mental, ingresó a la habitación de una joven estudiante de derecho e intentó abusar sexualmente de ella. La víctima narró que dormía, pero se levantó cuando escuchó ruidos. El sujeto tenía los pantalones abajo y se lanzó sobre ella. Cuatro delincuentes marcas, aparentemente extranjeros y peruanos, que se trasladaban en dos motocicletas, asaltan y roban a empresario. Le habrían arrebatado 20.000 soles aproximadamente. Sucedió esta mañana en la segunda cuadra del Girón Los Andes en Morales. La víctima señaló que lo habrían perseguido desde una entidad bancaria, de donde retiró el dinero. Detienen a conductor de Trimóvil que manejaba su unidad en completo estado de ebriedad. Sucedió esta mañana en medio de un operativo de revisión de documentos que la policía desarrollaba. Sujeto no podía ni pararse debido a la situación en la que se encontraba. Luego de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos realizado contra el actual director regional de educación de San Martín, profesor Pedro Renjifo Huamán, por una mujer que aparentemente trabajaba con él, abogado Otman Barrera señala que situación es complicada. Fiscalía debe investigar minuciosamente el hecho. Comités de asociaciones de viviendas ubicadas en la parte alta del distrito de la banda de Chilcayo se dividen mientras un grupo busca la revocatoria del alcalde Enrique Gildebrandt. Hoy otros dirigentes salieron en defensa de la autoridad Edil. En patrullaje preventivo entre policía y juntas vecinales interviene a consumidores de drogas, entre los cuales se encontrarían presuntos robacazas. Llegan a acuerdos para reconsiderar tala de renacos y eucaliptos en obra de defensa ribereña a orillas del río Cumbasá. Joven que terminó con el brazo fracturado luego de un terrible accidente, quedado de alta en el hospital de Trapoto por no contar con SOAD ni seguro integral de salud. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni. Las más ricas tortas y pasteles son de Mircodoni, con el cariño de siempre. Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Trapoto. Universidad César Vallejo. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo. Dicen que a todo lo obtenemos fácil. Que no nos esforzamos para ser profesionales. Que no sabemos lo que queremos. No es que queremos. Queremos ser capaces. Capaces de hacer mantenimiento de vehículos automotores. Capaces de fabricar elementos mecánicos y máquinas. Capaces de realizar instalaciones eléctricas y electrónicas en el tractor. Capaces de ejecutar levantamientos topográficos. En un instituto con talleres y laboratorio de fabricación digital. CEPRE Nororiental. Es momento de ser capaz. Inicio de clases. 8 de enero 2024. 9 de enero 2024. 4 de enero. 9 de enero. 10 de enero. Gracias.